Bien, en este video voy a hacer una sopa de cebollas de estilo francés, pero voy a utilizar un fondo de pescado. El fondo de pescado lo voy a hacer con hinojo, bulbo de hinojo, apio, zanahorias, vino blanco y tomillo. Esto con el pescado va a formarse un fondo de caldo. Y de aquí para servir necesitamos un platito que resista el calor, un pan baguette, queso mozzarella y queso parmesano. Vamos a empezar con el fondo del caldo. Ya, en esta olla voy a poner a hervir. Bueno, vamos a poner el bulbo de hinojo, el apio, las zanahorias, el tomillo fresco, el vino blanco. Agregamos agua y lo voy a hacer hervir durante una hora. Ya, en este momento miren ustedes cómo está el caldo de las verduras. Bueno, en este momento ya lo voy a cernir en esta olla de acá. Y en este líquido voy a cocinar los pescados. Hasta que estén cocinar, de ahí los saco y los vuelvo a cernir. Ya, en este momento ya tengo aquí la sopa de pescado. Entonces, cuando ya estuve a cocinar el pescado lo cerní. Y en este caldo voy a hacer. Ahora, aquí en este sartén he puesto mantequilla y aquí voy a freír estas cebollas que las he cortado en juliana. Y las llevo a la estufa. En este momento que la cebolla está así. Ya cuando la cebolla ya se está friendo y está de este color, así miren. Ya, entonces allí, allí ya le voy a agregar el consomé de pescado que hice. Pero creo que no voy a necesitarlo todo. Ahí, ahí es suficiente. Y ahora lo voy a dejar hervir. Aquí está. Voy a ponerle sal. Bueno, aquí, aquí falta líquido. Le voy a agregar un poco más. Vamos a esperar que siga hirviendo. Ya, en este momento, cuando la sopa ya se ha reducido, miren, ya tiene como una hora hirviendo ya esto. Entonces, cuando ya se ha reducido, yo le voy a colocar el pan baguette. Bueno, le voy a poner todo el pan aquí. Aquí. Y le voy a colocar los quesos. Miren, aquí está. Este es un pan baguette que tiene... que tiene orégano. Y ahora voy a colocar el queso mozzarella. Por encima. Ya. Y voy a colocar el queso parmesano. Y lo voy a volver a tapar hasta que el queso se derrita. Ya, ahora, ya como ustedes ven, ya se ha derretido el queso mozzarella. Y la voy a servir de este lado. Miren. Miren, este como queda. Miren. Parece pizza. Y las cebollas están debajo. Bien, este. Esta es la famosa sopa de cebolla. Ya, esta es la sopa de cebolla. Las cebollas quedan debajo del pan baguette y el queso mozzarella encima. Esta es la sopa de cebolla.